Los regidores Mirna López Torres y Juan Rafael Rosa Serrera evidenciaron que la pista de hielo, la que se instaló en el paseo Juárez el Llano, se puso ahí sin pedir permiso al ayuntamiento de la ciudad. Lamentaron que no se respete a la autoridad municipal. Sin permiso del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, fue instalada la pista de hielo por parte del gobierno del estado en el paseo Juárez el Llano, en el centro histórico de la capital. El hecho fue criticado por los concejales Mirna López Torres y Juan Rafael Rosa Serrera en sesión de Cabildo, quienes acusaron que la propia autoridad estatal sobrepasa las facultades municipales, señalando que la pista de hielo fue una sorpresa a última hora, que incluso afectó a quienes obtuvieron permisos para la verbena en el Llano. Al igual que la pista, los juegos mecánicos de la Feria de la Virgen de Guadalupe se colocaron sin el aval del ayuntamiento, el que finalmente se dijo imposibilitado para retirarlos, aunque aseguró que se multará a sus propietarios. Aún con los antecedentes de desacato, de parte del personal de entretenimiento familiar, quienes nuevamente pretendían instalarse sin tener los permisos premios, el Cabildo autorizó 342 nuevas temporales. 44 son para igual número de puestos para la verbena de la Virgen de la Soledad, que se celebra este 18 de diciembre. La vigencia de los mismos será del 16 al 20 de este mes. Los permisos son únicamente para la venta de antojitos regionales y de artículos religiosos. Reporto para las Noticias NMás, Maribel Espinosa.